Les doy una bienvenida a Noticias al Día, este canal informativo que está siempre conectado con la información de última hora. Los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones, si no se quiere perder de todo nuestro contenido informativo. Vamos con noticias importantes de Venezuela en algo que se acerca en estas elecciones presidenciales, que tiene a todo el mundo a más de uno pensativo en qué podrá pasar. Nicolás Maduro pide a policías derrotar las presuntas conspiraciones de la oposición. Maduro solicitó a los agentes de la Policía Nacional Bolivariana derrotar las supuestas conspiraciones del sector mayoritario de la oposición. Antes de continuar con esta información, vamos a hacer una pequeña pausa para decirles a todos ustedes que dejen un comentario en este video. Yo quisiera saber todos sus argumentos frente a esta información. También no olviden dejar un me gusta para apoyar todo nuestro contenido informativo. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro, candidato oficialista de Venezuela, instó este martes 16 de julio a los agentes de la Policía Nacional Bolivariana a derrotar las supuestas conspiraciones del sector mayoritario de la oposición, a la que se acusa de planear sabotajes y un golpe de Estado de cara a las elecciones del 28 de julio del presente año. ¿Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República con la responsabilidad suprema e inherente como funcionarios al servicio del pueblo, defender, proteger, servir a nuestro pueblo? Eso fue lo que preguntó Maduro. El mandatario acusó a la principal alianza opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, de intentar provocar una tragedia y una hecatombe en el país debido a su desesperación por estar perdidos en las próximas elecciones, pese a que las encuestas tradicionales indican una ventaja significativa para la coalición antichavista. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. A continuación vamos con más noticias, así que lo invitamos a que se quede hasta el final de este video. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Dos días antes que va a cualquier parte del país, se produce una movilización espontánea, porque hay otro elemento que la gente no sabe, no pondera en el país y en el exterior. Esta es una campaña de la oposición hecha con las uñas. No tenemos dinero, no tenemos dinero. Esto se está haciendo con las uñas y con los dientes. La gente se mueve espontáneamente, la gente prepara sus carteles espontáneamente como lo vemos en las manifestaciones. No hay pancartas, no hay afiches, no hay pendones. Es una campaña totalmente atípica. Y el país entero se levanta detrás de esta mujer, de esta extraordinaria mujer que simbólicamente, mira qué importante, ¿no? En el siglo XXI, el siglo de la mujer, en Venezuela se ha impuesto un liderazgo femenino, encarnado en María Corina. Tiene todo un simbolismo, toda una sensación de esperanza. Bueno, yo aspiro, repito, que esa esperanza se canalice en el contexto constitucional, pacífico y electoral, que es lo que queremos. Unas elecciones, déjenos votar. Dejen que el país vote. Cuenten los votos. Nosotros vamos, por cierto, a hacer todo lo que podamos. Mira, todo nuestro esfuerzo está concentrado en este momento en garantizar que el mayor número de mesas electorales queden protegidas con nuestros testigos. Porque ni siquiera podemos confiar en la autoridad electoral venezolana, que se ha convertido en un ministerio electoral del gobierno, del continuismo. Bueno, allí estamos concentrados. Dejen participar a nuestros testigos. Dejen que nuestra gente vote. Contemos los votos y decidamos en paz esta situación. Tú solicitas que dejen participar a los testigos. Te refieres al Consejo Nacional Electoral. Como un ministerio electoral, coincidimos absolutamente. Tú estuviste dentro. Fuiste autoridad. Conoces el monstruo por dentro, por decirlo de alguna manera. ¿Garantías en el proceso en sí, Andrés? Mucha gente se pregunta por las máquinas. Las máquinas se pueden alterar. Hay máquinas nuevas. Pueden programarse distinto. Sí, la gente tiene mucha desconfianza con las máquinas en general, para cualquier operación, incluso para las operaciones bancarias. Sobre todo la gente de mayor edad, como yo, por ejemplo. Pero la gente está acostumbrada, o nuestra generación está acostumbrada a contar sus billetes y llevarlo. Hoy en día todo se maneja a través de las líneas de comunicación, internet, incluso la banca mundial prácticamente hoy en día es básicamente una banca en línea, automatizada. Bueno, imagínate, si así se cuida el dinero de la gente, que es una cosa tan difícil. Es decir, esto aplicado a la técnica electoral, en el caso de Venezuela ha dado buenos resultados. Ese sistema automatizado, incluyendo estas máquinas nuevas, a lo largo de todas las auditorías que se han hecho y se siguen haciendo. En este momento están en marcha todas las últimas auditorías que se hacen, y Dania, como creo que tú lo sabes, lo recuerdas, auditorías que se hacen antes, durante y después del proceso electoral, demuestran que nunca jamás una máquina ha contado más votos de los que están en una caja una vez que se hacen las auditorías, ni nunca jamás unas máquinas han transmitido un resultado que no sea el que figura en el acta. Porque la trampa, mira, no está en las máquinas, por lo menos hasta ahora las máquinas no piensan. Yo no sé ahora con la inteligencia artificial lo que viene, estamos estudiando el fenómeno. Pero estas máquinas no piensan. Tienen un software, tienen un hardware, ambos se han auditado recientemente y se siguen auditando en buen estado. El problema de Venezuela es que todo el ecosistema en el cual se produce ese hecho, el hecho de votación, porque, mira, y Dania, un proceso electoral, el nombre lo dice, es un proceso, del cual el día de la votación es uno elemento fundamental, pero ni siquiera es el último, pero es un elemento fundamental. Pero el proceso en Venezuela, independientemente de la solidez de ese sistema automatizado, es un proceso fraudulento. Y Dania, mira, aquí adelantaron las elecciones seis meses, aquí le quitaron los partidos a todo el mundo en Venezuela. Cuando tú vas a votar en Venezuela por la tarjeta de Acción Democrática, para hablarte de un partido histórico, no estás votando por el candidato de Acción Democrática. Es una trampa que te ha puesto el CNE. Cuando votas por la tarjeta de los socialcristianos, incluso cuando votas por la tarjeta del Partido Comunista, ya esa tarjeta no es del Partido Comunista. Este gobierno ha hecho de todo para trampear estas elecciones. Nuestra candidata, María Juliana Machado, no puede ser candidata, nada más y nada menos, escogida por dos millones y pico de venezolanos en una votación libre, abierta, que todos los que participamos en ella aceptamos. Ah, bueno, no, el gobierno decidió inconstitucional e ilegalmente que ella no podía ser candidato ni otros venezolanos. Bueno, 400 medios de comunicación cerrados y dania en los últimos dos años, incluyendo 200 emisoras de radio, importantísimos dirigentes políticos detenidos. Y lo que decíamos al principio, sigue la represión. En este momento siguen poniendo presos a militantes activos. ¿Qué es lo que están haciendo esos militantes en este momento? Buscando votos. Por eso yo decía, dejen que la gente vote. Cuando meten presos a la gente de 20 en Maracay o en Valencia o en Monagas, en todas partes del país y de otros partidos, no solo de 20, ¿qué están haciendo esos activistas en este momento? Y Venezuela entera, o sea, buscando testigos, vale, buscando votos, ubicando centros de votación, enseñando a la gente a votar en este tarjetón tan complejo, como te digo que los partidos no son los que son. Esa es la labor que estamos haciendo. ¿Vas a meter presos a la gente por eso? Es decir, no tiene sentido que vayamos a un progreso electoral que es robusto, con unas máquinas robustas, y no denunciemos que todo el ecosistema que lo rodea es de un profundo fraude. Mira, el uso, un tema que está pasando desapercibido, porque parece mentira, nos hemos ido acostumbrando a eso y no nos podemos acostumbrar al uso abusivo de los recursos del Estado en la campaña del señor Maduro. No solo hace campaña con los militares en el seno de las Fuerzas Armadas, que es absolutamente inconstitucional, ilegal e inconveniente, además, hacia el futuro del país, sino que se usan los recursos del Estado. Mira, vemos camionetas del Estado, un país que vive en apagones permanentes. Las camionetas y los camiones de reparación de la energía eléctrica dedicados a poner afiches de Maduro en un peculado de uso delincuencial.